La nieve, linda la montaña, no hay huellas que seguir La soledad, un reino, en la arena y venid El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se habría Libre estoy, libre estoy, no puedo contar más Libre estoy, libre estoy, mi verdad no importa más ¿Qué pasa? No me encuentro ya Cada vez no habrá Mi frío es pa'l que también en mí No me encuentro ya No me encuentro en la distancia Que quede todo eso Los pies que me ataban Tú y lejos no me creer No quiero probar, ni lo que puedo hacer Sin limitar, ni va a ser Ni maldita y ni obedecer Jamás Libre estoy, libre estoy El viento me abrazarás El viento me abrazarás Y me estoy, me estoy No te dejes llorar Y de mí Me llevo así Cuando te sabrás Por viento y tierra Mi poder torrecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas Pronto Cristo Queda al women Me levantaré No volveré jamás No queda nada más Dime estoy, libre estoy Since regresiones de verdad Dime estoy, libre estoy Estoy a dudar Te puedo llegar a Difíble así ¿Qué pasa Luz, mi amor, llena de su amor, y llores parte también de mí.